Ahora mira, mira ese tremendo regalo Mira Voy a entrar a la casa Toca corneta Feliz cumpleaños hermana querida Deseo que este nuevo año te traiga mucha salud, prosperidad y bendiciones Que Dios y la Virgen siempre te acompañen y te cuiden Te amo y extraño muchísimo hermana Bye Feliz cumpleaños Mariu Como tú no puedes venir, nosotros vamos Un ladito para estar el viernes contigo disfrutando de ese cumpleaños Que goces mucho, que disfrutes mucho Y la pases de maravilla Y que Dios te proteja igual para todos en la familia Dios los bendiga Felicidades Mary, Dios te cuida y te proteja Feliz cumpleaños prima, que pases un lindo día Un beso Besote Hola hermana Feliz y bendecido cumpleaños mi querida Mary, Mary y Mariu Que el Señor te bendiga y te guarde Que te dé mucha salud Que belleza, que estás con tus hijos, que puedes disfrutar con ellos Y bueno, sé que en un futuro no muy lejano Estaremos todos juntos celebrando nuestro encuentro Que pases un día maravilloso hermana, te quiero Hola prima querida, feliz cumpleaños, que Dios te cuide y te dé mucha salud Te extraño demasiado Te amamos, feliz cumpleaños, que la pases bien, te amo Prima de mi corazón, feliz cumpleaños mi amor, que la pases rico Te quiero mucho, disfruta tu día Acuérdate que son días únicos, disfrútalo al máximo Te extraño demasiado Espero vernos pronto, volvernos a encontrar todos y festejar Te quiero mucho mi amor, pasala rico Un abrazo, un abrazo, un abrazo inmenso, que Dios te bendiga Un beso mi amor Y feliz cumpleaños mi amor, Dios te cuide querida amiga Siempre recordándote con mucha nostalgia Pero, pa'lante, aquí estamos Escalonada, feliz cumpleaños, que la pases muy bien Que disfrutes con lo que te hemos preparado Y ojalá podamos joder pronto, otra vez Me gustaría que por allá, que bebea guardiéndose Chao, ojalá nada Chao mi amor, Dios te cuide, mil bendiciones Feliz cumpleaños Un beso, un beso Feliz cumpleaños mi querida comadrisa, que bebe amada Que pases un lindo día, lluvia de bendiciones Un besote grande, desde aquí de Baren Que Dios te bendiga, que la pases súper chévere ya a todos los muchachos Que de donde estés, nosotros siempre estaremos contigo de corazón Un abrazo inmenso Un beso, chao comadre Feliz cumpleaños Mary Que la pases súper Mary Disfruta prima, te merece la felicidad Todo lo bueno y lo bello Prima, que sea el inicio de un año de mucho éxito Te queremos mucho Mucho gusto de saludarte Y nos recibe, de mi parte, un fuerte abrazo y felicitación por tu cumpleaños Aquí como siempre, si querés, recibe todo el cariño de tu amiga Hola Mariu, feliz cumpleaños, hija, que pases tu cumpleaños chévere, al lado de todos los tuyos que estás allá Un abrazo para todos Que Dios me los bendiga y me los acompañe y me los proteja Te amo Prima Deseándote en este día y ante Dios primeramente y ante San Antonio Bendito Que tengas un feliz cumpleaños Un hermoso día Y que Dios, la Virgen San Antonio Bendito te reparen mucha salud, prosperidad, amor y felicidad junto a tus hijos y tus seres queridos Te queremos, te recordamos y te extrañamos mucho Feliz cumpleaños, prima, que la pases bien Espero que Dios Todopoderoso te cuide y te bendiga siempre Que disfrutes tu día, te queremos y te extrañamos, prima Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, Mariu, cumpleaños, feliz, feliz cumpleaños Mariu, estos saludos son para ti Para desearte un feliz cumpleaños Que Dios te bendiga, que lo pases bien Que te dé mucha larga vida Llena pero de muchas bendiciones De salud sobre todo y rodeada de mucho amor Te queremos y te extrañamos mucho por acá Feliz cumpleaños, prima Prima, feliz cumpleaños Que Dios y la Virgen te regalen muchos años más Lleno de mucha vida y salud Pásala súper, un abrazo, te quiero mucho, saludos Hola Mariu, ¿cómo estás? Desde aquí en la ciudad de Maracay con 9 grados bajo cero Mucho frío Te deseo un feliz cumpleaños En esa fiesta tan lejana Pero siempre con recuerdos muy bonitos Y gratis Espero que la pases hoy muy bien En unión de tus hijos Y te queremos mucho Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Merry, Merry, Merry Cumpleaños Feliz Prima, un abrazote Dios te bendiga Mi vallita Te cuiden Y te sigan protegiendo Que disfrutes tu día al máximo Que en esta nueva vuelta al sol se puntó en torre y cada uno de los deseos de tu corazón Te quiero mucho Te quiero mucho Cuídate, un abrazo Saludos a los muchachos Bye Hermana Y nos cuajamos de la risa los dos Vida, te deseo realmente que este nuevo año de vida te traiga mucha prosperidad Y que en este cumpleaños sea un día lleno de sorpresa y alegría Te quiero mucho mi amor Beso grande Y bueno, prima Deseándote que pases un feliz cumpleaños Que Dios y la Virgen te proteja Que te cuide ¿Verdad? Y que sigas cumpliendo muchos años más ¿Sabes qué? Te amo Te amo Prima, te quiero mucho Cuídate Feliz cumpleaños Hola prima Feliz cumpleaños Bendiciones Te mando un gran abrazo Saludos a los muchachos Hermanita Te deseo que cumplas muchos años más De verdad que te extraño que gore Esto de salió mucho maravilla Esa conversación es tan mensalosa Deseo que pase este cumpleaños en unión exclusiva Y tus amigos ahí nos están unidos Prima Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola Mary Desde estas tierras andidas Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo Siempre te guardamos en nuestro corazón Que pases un día muy feliz Lleno de grandes sorpresas y alegrías Te queremos un montón Bueno prima Que pases un día excelente Saludos a los muchachos Bueno Siempre los recordamos Y bueno, muchas bendiciones Muy buenos días Marius Bueno, aquí está Xiomarita Y mi persona por supuesto Para desearte en realidad un feliz cumpleaños Que la pases extraordinariamente bien Felicitaciones Marius Que pases muy bien allá con todo Ojalá que ya no esté haciendo mucho calor Ok Bueno Feliz día mi reina Bye bye Más allá de no sé dónde Tampoco se sabe cuándo Dicen que sale un espanto Que lo vieron No se sabe ni dónde Ni cómo Ni cuándo Ni por qué Andaba espantando Yo lo vi Sí, yo lo vi Yo sí lo vi Yo lo vi Sí, yo los vi Era un muerto sin cabeza Sin pantalón ni camisa Con las manos en el bolsillo Y una macabra sonrisa Era un muerto sin cabeza Sin pantalón ni camisa Con las manos en los bolsillos Y una macabra sonrisa Tenía los ojos Pelaos tenía el bigote Chorreao tenía los pelos Paraos tenía la barba Pa' atrás Y bailaba este merengue Se abrazó así de medio lado Y bailaba este merengue Con ese ritmo atravesado ¡Feliz cumpleaños, tía La Luz!